¡Suscríbete al canal! ¡¿No se ha parecido, Lui? ¡No se ha ido! ¡No se hará tanto! ¡No se hará tanto! ¡No hay... ¡Nleje, que pasa el mismo! ¡No hay, que pasa algo! ¡No hay, que pasa algo! ¡Puedes acabar con vuestras cosas!! ¡Aquí vamos! ¡Arabe! ¡Vamos! ¡Arabe! 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 Ahora tengo que buscar otro otro. ¿Y cuál es la mejor? Esta es la mejor manera. Recuerda que esta buena onda, chiquitín. No puedes lograr esto. Gracias por ver el video. ¡Aquí es un cofre con un Tenemil! ¡Aquí es un cofre con un Tenemil! ¡Aquí es un cofre con un Tenemil! ¡Gorgorin y Gorgorin! ¡Ah! ¡Aquí es un cofre! ¡Eso es increíble! ¡Masera, Emil! ¡No te puse nada de que cofas! ¡Eso es muy bueno! ¡Mi doctora es como la habilidad! ¡A ver, no te he perdido! ¡No diré que te has perdido! ¡No te has perdido! ¡A ver, no te vayas! ¿Dos voy a seguir? ¿Dos voy a seguir? ¿Dos voy a seguir? ¿Dos voy a seguir? ¡Es un gran desafío! ¡Pero no te has perdido! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Es larada! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Está de la guerra! ¡Esto! Una y otra... ¡Gracias! ¡Lo siento! ¡Tengo que hacer un beso de besos! ¿Un beso? ¡Eso es lo que me queda! ¡Y si se ha hecho algo! ¡Para que no puedo hacer una lazo rojo! ¡Ahora! ¡¡¡Panuelo! ¡Panuelo, ten mil, vale! ¡Panuelo, ten mil, vale! ¡Nada aquí! ¡Lazo rojo, de acuerdo! ¡Panuelo, ten mil, vale! ¡Eso es mas! ¡Me lo espero que te lo espero! ¡No quiero! ¡Esta es la que se ve! ¡Claro que la venga! ¡Hey! ¡Puedo hacer una bella de descanso para Emil! ¡Es verdad! ¡Yo quiero saber lo que ocurre! Yo quiero conocer la vida... Lo que he entendido. Emil, ¿sí que hay conocimiento sobre la vida de la Vida de la Mico Colette? ¿Hay conocimiento sobre la Vida de la Vida de la Vida de la Mico? Gracias por ver el video. ...Eso es el rey del rey del rey del rey del rey del rey del rey. Para que los sentidos de la Sankturions, no se puede que los sentidos de la Sankturions no se quede. Por eso, yo he buscado la Sankturions y la Sankturions. ¿Hay problemas que los sentidos de la Sankturions se queden? No hay problema, ¿no? La naturaleza va a romper la balanza, y el mundo va a desaparecer. En el caso de las ruineses de la Sinovaco, la Lata Tosk se ha dormido. La Lata Tosk se ha desaparecido, y la Senturion se ha desaparecido. Y así, la Lata Tosk se ha desaparecido, y se ha desaparecido. ¿Qué tal? El Centurion es... ...el momento que la vida de la Lata y el Saku se despertan, ...y se mantiene la vida de la Hedera y el Hedera. Pero... ...el Centurion Aqua es un enemigo de Lista y se deshacen a la trabajo. Por eso, no se puede causar la vida de la agua. Esa es la culpa de Acqua. Si eso es verdad, no hay que reaccionar. Es un gran esfuerzo de Latatosuke. El Centurion Core no tiene un gran esfuerzo de Latatosuke, pero tiene un gran esfuerzo. ...Que si me parece que hay cosas ponen... ...Has visto que se muestran las cosas de la locura no hay tiempo... ... me gustan los ojos... ... pero tengo que tener una locura de los niños que tienen a la locura... ...Y como todos los niños, me han dejado la locura de Lichita... ...Marta, que te mandaste a la locura de Lichita... ¡Bueno, Marta! ¡Bueno, esto! Pero... ...y desde que nos entiendes a la costura, no me han dado nada por eso... Pero, en verdad, estoy muy malo. ¿Lo entendiste? No, no... Pero, si es un hombre de Lihita... No puedo creerlo. ¡Eso es lo que es Tenebrae! ¡No se puede provocar la mirada de la ciudad, así que no se puede provocar la mirada de la ciudad, así que no se puede provocar la mirada de la ciudad! ¡Mi nombre de Tenebrae! ¿Otra de esta... tenebrae? ¡No es que Tenebrae no es un monstruo de Tenebrae! ¡Oh, no! ¡Tenebrae! ¡No es un monstruo de Tenebrae! ¡Es un monstruo de Tenebrae! ¡Es un monstruo de Tenebrae, es un monstruo de Tenebrae! ¡No puedes controlar un monstruo de Tenebrae! No puedes controlar la fuerza de la fuerza. En el estado de la zona 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 de la zona. ¿Y eso? No quiero enviar a los Loid o los Richter. El Centurion Core es un peligro, ¿no? ¡Es un peligro! No, te preocupes. ¡No te preocupes! ¡Ah, por favor, si no te la has dado cuenta de que te distorsión! H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H... ¿Es verdad? Bien, lo entiendo, también tenemos que escuchar a Lloyd. ¡Vamos! ¿Vamos a ir? Sí... La gente se ha ocurrido con la esposa de los padres... No se quisiéramos ver a los padres... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Estas? ¿Estas? ¡Estamos aquí! ¿De dónde? ¡Aquí! 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 ¡No te pierdas! ¡Es un tío, ¿verdad? ¡Es un tío de la de la de la de la de la Toscu! ¡Aquí! ¡¿Dónde está yo?! ¡Esto es que se puede llamar a Akuaa a la luz de 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 la luz! ¡Eso es un poco, ¿verdad? ¡Wuaaaah! ¡Vamos a un poco de maldito a Emil, a su casa y a su familia! ¡Vamos a un nuevo coche de amor! ¿Y eso de repente le dices que te vas a ir a la casa? ¡¿Verdad! ¡Emil es un poco de maldito, por lo que me parece que me ha gustado! ¡Eso es un poco de suerte! ¡Eso es un poco de maldito! ¡Vamos, a ver, vamos a tener un buen trabajo! ¡Emil! ¡Ah! ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Cuándo es mi cumpleaños y mi cumpleaños? ¡Oh, Marta! ¡No me llamo! Creo que no es mi cumpleaños, pero... ¿De qué no de ella? ¡ می... tío, desde la değil... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Cómo estás? Te he visto... No, ¿es que no es la misma? Bueno... ¿H-H-Hawk? ¿Quién es el conocimiento? Si, si se vuelve a la Tierra de la Tierra, me interesa a la Tierra de la Tierra de la Tierra. Si, me interesa a la Tierra de 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 la Tierra. ¿Que Maruta? ¿Que es el miembro de la Tierra de la Tierra de la Tierra? Me lo llevo a la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra. ¿Qué tal es eso? Si volveremos a la Tierra de la Tierra, no le doymos a la Tierra. ¿Puede que no puedo ver? ¿De qué le damos a la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Marta o Emil! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Emil, ¡vá! ¿Hu? ¡Huera! ¿Por qué tengo una broma de esto? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Dale! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hook! ¡Oh, qué se llama! ¡Nosotros son los de Martell. Esta es el de Martell. La Maltell es el slecha de la armoridad. ¡Que cara de pocos amigos! ¡Que cara de pocos amigos! De hecho, por lo tanto, le damos el mago de Ratatosk y el Centurion. ¡¿Que?! ¡¿Que?! ¡Si! ¡Suscríbete a los demás! Pero... Si esto es lo que sea, la ciudad de Palma Costa es el mismo marzo de Palma Costa. ¿Pulma Costa es el mismo marzo de Palma Costa? ¿Qué es lo que se dice? ¡Oh, niño! ¿No sabes lo que se conoce? Vanguards de Oroca también han hecho las guerras de la Mártel y 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 la Mártel. El Huyo se asustó muy... Loido es el que le puso a la Lata Toca con la guerra contra la guerra contra el rey y la guerra contra el sartén. ¿Esto es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me sal, Emil! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Emil! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¿Que? ¿Que no te hagas? ¿Que? ¿Que? ¡¿Que? ¿Que? 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 El señor Magna es un gran compañero de Martel. Nosotros hemos llamado a la parte de la base de Martel, y hemos llamado a la parte de la vanguardia de la vanguardia de los mundos de la vanguardia. Pero, por lo tanto, esta ruina tiene un poco de distancia con el vanguardia de los mundos de la vanguardia. En este caso, los vanguardos de este pueblo... ...y le voy a traer a la piscina de la piscina de la piscina. Pero antes de eso, les voy a dar una oportunidad. Puedes traer a este pueblo de Maruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Emil! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Espera, no hagas nada! ¡Tenebra, Emile! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Emile, detenla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se puede borrar a él. No se puede borrar a él. ¿Dónde está? ¿¡No! ¡Dónde está! ¿Puedo que te deshacieras? Ha... ¡Me... ¿Puedo que te deshacieras a la ciudad? ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo que te deshacieras! ¡Suscríbete al canal! No, no se trata antes de hacerlo. ¡Miradí! Sabien eso, no tendrá verdadolution para esta República... ¡M Brief. ¡Deja de todo esto! ¡Nuncio! ¡No en konkursos. ¡Loyon! ¿El plan? ¡Ladie! ¡El rey de la roedad es el final! ¡Los hombres! ¡Lleguen! 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 ¡Increíble! ¡Quire lo aguantara! Pau. 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 ¡Pau! ¡No, no! ¡Emil! ¡No! No, no, no. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No te voy a dejar de borde! ¡Pero no lo sé! ¡¿Que se lo que pasa?! ¡¿Que no lo sé?! ¡Este gato! ¿Quién es el que te desplazara? ¿Quién es el que me dejara de abajo? ¡Te lo cuento! ¡Oh! ¡Deja que termine! ¡Gracias! ¡Me sigamos abogando porwie... ¡Esplacado en dangeros! ¡Oh, evidentemente! ¡Tengo un giro! ¡In Doll времen! ¡Bueno, esto no nie lo hará! ¡No puedo veramusas! ¡Pero será! ¡Pero ser! ¡Pero ser! ¡Milu! Ahora, es el tiempo de la tarde. ¡Ahora, vamos a hacer un poco de la muerte de Martel! ¡Vamos a ir a la muerte de Martel! ¡Ahora es la hora de matar a Martel! ¡Ahora es la muerte de Martel! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡No lo he visto! ¡¿Esto es lo que has pasado?! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Suscríbete! ¡Que te salgo de un beso! ¡No lo hagas de un beso! ¿Qué es eso, Chimiwa? ¿Qué es eso, Chimiwa? ¿Qué es eso, Chimiwa? ¿Qué es eso? ¿Que es eso? ¿Qué es eso? ¿Que es eso? ¡Ohhh! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Emil, ¡jeje! El primer lugar es que yo... Y el segundo lugar... ¡Eh! 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 Eh! ¡B-bókou! ¡Emile! ¡Ay! ...Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡No me has ido! ¡Y-Yo! ¡Emi! ¡G-Guenki! ¡Guenki! ¡No me has ido! ¡No, por ejemplo, me han estado忙as! No, 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 no te has preocupado. ¿No? ¡¿Vale?! ¡No te preocupes, Emil! ...¿Para qué te has visto? ¡No te has visto que te has visto! ¡Va, el Vanguardo y el Matell de los ejes! Yo también he ido a la calle. ¿Puedes decir que te quiero hablar de la chica? ¿Puedes venir a la casa de la alcalde? ¿Puedes volver a la casa de la alcalde? Emil... Gracias. ¡Gracias! ¡Nos hemos ayudado a tu otra vez! ¡Nos he estado siempre como un enemigo de tu vida! ¡Nos lo prometo! Por eso, ¡hace bien! ¡Gracias! ¡E-Emil! ¡E-Emil! O-Oba-san... Yo... ¡No te vayas! 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 ¡Emil! ¡No te vayas! ¡Tienes que te pude! ¿Pero te pude? ¿Que es lo que te pude? ¿Puedes ir a buscar a Lloyd? ¿Y por qué? ¿Que es eso? ¿Que es eso? ¿Que es eso? ¿Que es eso? ¡No es eso! ¡No puedo creerlo en este momento! Lo que conocí a Lloyd... ...A pesar de que no era un autor de la iglesia... ...Eso no era una persona que no era una persona que te pude con el alcalde. Yo también pienso que no es posible que Lloyd haya hecho eso. ¿Que es eso? No... No puedo creerlo en Parma Costa. Pero... ...Eso es lo que ocurrió en esta ciudad. ¿Que es lo que me parece? ¿Que es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece que se puede creerse? No lo que me parece que lo creo. Hay gente... ...Pero simplemente cambiándole. Como en este tipo. No creo que eso... ...¿Que es eso? ¿Por qué se les voy a cambiar el? ¿Por qué tienen que saber las cosas? ¿Por qué secretarían por la cosería contra el maldato? ¿Por qué deben buscarlo para que tenía que lo ríos? Esa es una persona que está en la ciudad, ¿verdad? No lo siento, Emil. Pero, ahora, creo que es lo que es para ti. Entendido. Voy a buscar a Lloyd. Emile No me preocupes de tu culpa. Emil... Te agradezco a los que me ayudan a Luin. ¡Gracias! ¡Emil, espera! ¡¿Que? ¿Que? ¡Suscríbete a Tenebra! ¿Por qué? ¿Por qué? El objetivo de nosotros es que encontraron el Core Centurion y que se despertara a Latatosk. Es decir, que somos los enemigos de Roid. Es decir, que todos los enemigos son los enemigos. ¿Puedes? Es decir, es decir, el camino de tu vida es el mismo. Entonces, ¿no? Pero, ¿no? Y, por eso, ¿tienes que proteger a Marta? ¿Tienes que proteger a Marta? Si, no te preocupes, ¿verdad? ¡Besacto! ¡Emil! ¡Vamos juntos! Yo... no me olvido de Marta de lo que realmente no me olvido. ¿Eso es? ¡Oh! ¡Me olvido de eso! Además, Emil es un gran勇気, así que me parece muy bien. ¿Eso es? ¿Eso es un勇気? ¿Y...? ¿No? ¿No es así? ¡Uh, sí! ¡Ahí está! Me has visto que me ayudaste a este pueblo y me has ayudado a ser una vez en esta ciudad... Yo creo que todo es una勇気. Así que quiero ser un compañero. Primero, ¿verdad? Ah... Yo lo que me gusta... Yo no puedo tener amigos. Esto es... ¿Qué pasa? Yuki es una magia que hace una magia que me da a un sueño. No... De hecho, creo que es una persona que me dice la misma. ¿Hm? Ahora... ¿Hm? ¡Hm! ¡Vamos a ver si toquemos! ¿Hm? ¡Vamos a ver si es tan pronto! ¡Hm! ¡Que rostro! ¡Es un buen día! ¡Es un buen día! ¡Es un buen día! ¡Pero de momento vamos a quedarnos en Lwin! ¡Es un buen día! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!